Amor Allá viene el negrito cubiambero Una bonita canción de amor Allá viene el negrito cubiambero Una bonita canción de amor La esperada por todos ustedes Para que bailen el ritmo del tambor La esperada por todos ustedes Para que bailen el ritmo del tambor Eh, oh, eh, oh, eh Allá viene el negrito cubiambero Una bonita canción de amor Allá viene el negrito cubiambero Una bonita canción de amor La esperada por todos ustedes Para que bailen el ritmo del tambor La esperada por todos ustedes Para que bailen el ritmo del tambor La esperada por todos ustedes La esperada por todos ustedes La esperada por todos ustedes La esperada por todos ustedes